ok este es el vídeo número 161 del curso de proyectos de software estamos creando una aplicación que nos va a facilitar la administración de un parqueadero estamos utilizando diferente diferentes herramientas de desarrollo web principalmente el framework flag de python listo estábamos por aquí organizando la plantilla este es el resultado que tenemos hasta el momento no es nada intuitivo por supuesto metemos aquí cuando dicte el prompt a chat gpt aquí básicamente él creó un bloque para el área de contenido qué pasa si nosotros creamos un bloque para la barra de navegación pero todo va a depender de cómo esté organizada la plantilla entonces listo tendríamos que revisar ese contenido entonces por acá está él está que él la plantilla veamos el código fuente aquí podemos presionar la tecla punto y nos carga un editor web es prácticamente el mismo visual studio code para este repositorio aquí vamos a encontrar los diferentes archivos entonces nos vamos a inspirar en la organización que ofrece la plantilla como tal veamos el archivo index punto html el código fuente aquí hay un un texto lo pueden encoger si está esto a ver está tratando están están estas incorporaciones tenemos que ir mirando vale vayamos de arriba hacia abajo entonces copiamos esto y nos vamos hasta la plantilla aquí en el editor local vamos al beige nos ubicamos aquí creo que es esto vale esta es la vamos aquí si eso quedaría de esa manera y en la carpeta extract necesitamos un archivo que se llame a ver incorporemos tan 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 este archivo sb-admin css ese archivo se tiene que incorporar css este archivo voy a copiar aquí al portal al portapapeles el contenido lo puedo hacer esa tarea de esa manera ok entonces el nombre del archivo sb-admin-2 podemos renombrar este sb-admin-2.min es un archivo minificado ahí podemos pegar el contenido ya está entonces regresemos aquí a la a este código fuente del index esto lo cerramos abrimos el archivo el archivo index.html copiamos esta parte aquí al base incluyamos también la fuente en esta fuente que viene desde google la copiamos y también nos pide el archivo all.min de font-ausom copiamos primero esta parte también y ya lo adaptamos todo lo quitamos quedaría así perfecto perfecto ya está esta carpeta también la vamos a incluir en el proyecto dentro de bueno puede ser una carpeta que se llame vendor ahí en el en el static puede ser así y enseguida incluimos todo por aquí está el archivo zip el archivo zip copiamos vendor copiamos vendor esta pestaña la puedo duplicar no app app static pegamos aquí son tantos megas como 14 son son varias librerías las que se necesitan ahí esperemos que se pegue ese contenido hacemos un commit es todo lo que va en vento son recursos librerías de terceros que nos ayudan a crear el proyecto como tal estos archivos en sí son parte de la plantilla conforman la plantilla que descargamos el sb admin2 bueno ahí ya terminó esperemos a ver ok entonces como ya están ahí todos los archivos esto lo podemos organizar del siguiente modo a ver a ver entonces donde está donde está el proyecto aquí necesito ver una inclusión de este género copio el portapapeles pegamos aquí static filename css y este sería el archivo ok este sería el archivo ahí de forma similar para este caso entonces lo va a copiar todo todo esto lo pego aquí y lo que vamos a pegar es toda esta ruta eso está en vendor en vendor sería así sería de esta manera se va static se mete a vendor phone out son free él va a hacer esto ahí se mete a phone out son free y en la carpeta css toma este archivo hagamos un comité que diga aquí inclusión de librerías para el proyecto ya está subir esos cambios al repositorio debe tardar un rato porque son varios son varios archivos ok ahí se están escribiendo se suben al repositorio e inmediatamente quedan disponibles ya está ok listo entonces sigamos haciendo las inclusiones voy a ejecutar la aplicación a ver cómo va es posible que hayan algunos errores que algo se vea mal eso puede pasar entonces por aquí tatatatan ahí ya cambio por lo menos la fuente no hay imágenes no hay nada de layout vayamos nuevamente acá ya tenemos básicamente este contenido luego viene este body coloquemosle ese id que seguramente es relevante para la plantilla ahí está ok eh tatatatan inclusive a ver tatatatan cual sería hay una sección que tiene bastante contenido es todo esto ya ya entiendo entonces hay que hay que organizar podríamos inclusive a ver si si colapsamos todo esto así y lo copiamos y vamos sacando lo que sea de la barra de navegación lateral la barra de navegación superior ese tipo de cosas en diferentes secciones entonces copio esto al portapapeles y reemplazo esta parte de acá ok pegamos ahí tenemos que arreglar estos importes estas referencias por aquí por aquí cortamos aquí pegamos acá listo repetimos lo mismo pegamos aquí cierto cortamos acá pegamos aquí esto también tenemos que arreglarlo creo que este archivo no lo hemos incluido el sb entonces voy a copiar el nombre del archivo colapsemos esto eeeh vendor js puede ser este mismo sb admin 2 punto min sb admin tan 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 listo ese contenido lo podemos copiar directamente desde acá tan tan copiamos esto regresamos acá pegamos aquí ok el base template pegamos básicamente esta función nos da una url y lo que necesita src es una url genera una url se va a la carpeta static y luego localiza el archivo correspondiente en la carpeta en la ruta que se especifique aquí ya está listo vendor ok nos faltaría esta parte de aquí eso está en demo la carpeta demo reemplazamos reemplazamos y aquí pegamos al principio cortamos reemplazamos entonces incluyamos dentro de la carpeta js si antes haría que un comment eh adaptando la plantilla a jinjatu aquí está todo el contenido y esto pues no no sería práctico porque tendríamos que duplicar página por página estamos es apenas validando que funcione todo entonces entonces eh a ver que hago que hago esta es la carpeta acá eh tan 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 necesito ingresar a la plantilla aquí a recursos este archivo lo voy a dejar abierto con winrat tan tan este demo static j s y ahí eh descomprimos escribamos aquí contenido de demostración la idea es poner a ejecutar la plantilla como tal esto lo voy a subir al repositorio remoto podemos cancelar aquí la ejecución ok vayamos al navegador y ahí prácticamente a ver si hay errores sources console bueno es porque no encuentra estas imágenes estas imágenes las vamos a colocar más adelante puede ser en el siguiente vídeo ahí ya está la plantilla ya en nuestra aplicación práctico no ya de aquí en adelante nos corresponde esto se puede colapsar si tremendo 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 eh ya nos queda dividir por secciones y es ahí donde nos apoyamos en ninja que o no 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 no